El grupo de profesores que coordina la red de egresados de posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les damos un saludo especial por acompañarnos en esta jornada, por lo menos en esta conferencia, hemos programado una jornada de interacción de los egresados de posgrado con estudiantes de pregrado, que tiene como objetivo que ellos compartan sus experiencias como profesionales y les promuevan horizontes de posibilidades laborales. Saludamos también a las personas que se conectan a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencia y Tecnología y del Departamento de Matemáticas. En la primera sesión de la mañana nos acompaña el profesor egresado de la maestría en docencia de la matemática, Jorge Alejandro Ruiz. Él se encuentra en este momento en Beijing y quiere hacer una charla con ustedes que le ha dado por nombre, desde la UPN hasta China, las oportunidades que se abren para un profesor de matemáticas bilingüe, tanto a nivel nacional como internacional. El profesor Jorge Ruiz es licenciado de matemáticas de la Universidad Pedagógica, egresado de la maestría en docencia de la matemática de la universidad y en este momento trabaja en un colegio de bachillerato internacional que se llama Beijing National Day School. Voy a darle la palabra a Jorge, él le ha previsto una presentación corta para luego darle las oportunidades a ustedes de hacer preguntas sobre lo que él comente. Entonces, los dejo en compañía de Jorge Alejandro, no sin antes saludarlo y darle las gracias por acompañarnos. Bienvenido, Jorge. Buenos días para todos. Pues para mí es realmente un honor compartir este espacio con ustedes y como que me alegra mucho, sí, no sé, volver a comunicarme con mi universidad y como que me evoca a la época en que yo estaba estudiando mi licenciatura. Cuando la profe me invitó como para dar esta charla, pensé como, bueno, pues como que les cuento y pues más allá de pronto compartir como detalles de mi experiencia personal en este recorrido de cómo desde la universidad terminé por acá, por este lado del mundo. Lo que quiero es como brindarles como unos tips, como unos consejos que siento que ustedes pueden usar como futuros profesores de matemáticas para su futuro profesional, para su futuro laboral y pues de acuerdo a las metas y proyectos de vida que ustedes tengan. Entonces, pues como ya la profe lo mencionó, actualmente estoy trabajando en China, en la capital, en Beijing, en este colegio que se llama Beijing National Day School. Este colegio es un colegio público, es un colegio público en China, es un colegio enorme, tiene más de cuatro mil estudiantes, pero el colegio tiene un departamento internacional que es un poco más pequeño, digamos que en el departamento internacional es sólo un edificio de todo el colegio y hay unos 300, 400 estudiantes, o sea, es menos del 10% de toda la región. Y el nacional solo se ofrece para los grados superiores, acá en China tienen hasta grado 12. Entonces, el programa tiene un grado 10 y grado 12. Ofrece tres programas internacionales, el colegio. Yo hago parte de uno de esos programas internacionales y pues el colegio ofrece pues el, digamos, el currículo nacional de acá de China. Entonces, los estudiantes pues se pueden graduar como con el programa completo nacional o cuando llegan a novencia para pasar a décimo, tienen como un proceso de selección en el que ellos pueden escoger si aplica el programa internacional y se gradúan, digamos que por ese lado. Acá en China todos los estudiantes que estudian en estos programas internacionales tienen como meta salir del país, ellos van a estudiar en otro lado. Y como que ellos se gradúan, estudian su profesión y luego vuelven a China como a, pues sí, a poner en práctica lo aprendido y a trabajar en el país. Entonces, bueno, pues yo estoy trabajando en uno de estos programas internacionales y pues ya este es mi cuarto año. Fue un poco, digamos que traumática la venida por el tema de la pandemia. Yo cuando acepté la oferta laboral y cuando debía venir aquí a trabajar el primer año, pues pasó todo este tema de la pandemia. Entonces, yo realmente el primer año lo trabajé todo, 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 todo el primer año online desde Colombia. El colegio, digamos que me esperó, me esperó todo un año. Entonces, estuve enseñando ese primer año online y ya pues aquí de manera presencial ya llevo más de dos años. Este es mi tercer año estando acá físicamente y pues cuarto año laborando con el colegio. Este colegio, como les decía, estos programas internacionales lo ofrecen de grado 10 a 12. En particular, lo que yo enseño en esos grados varía un poco según el grado, pero yo enseño cosas desde un curso de precálculo, yo diría que similar a lo que uno ve en los primeros semestres de la universidad, hasta un curso ya de cálculo avanzado donde en grado 11 con los estudiantes pues yo les enseño cosas de cálculo integral, cálculo diferencial, de ecuaciones diferenciales y hasta de cosas de series de McLaurin que me parece, pues a mí eso al principio me sorprendió mucho, como que yo estar enseñando cosas tan avanzadas a nivel escolar, pues porque esto todavía es el colegio. Como que yo digo, uff, pues con razón también esa, como esa fama que nosotros nos, tenemos como de los chinos o de esta parte de la sociedad así oriental que son muy buenos, muy pilos, como muy buenos para las matemáticas y pues eso ha sido todo un reto profesional para mí y ha sido muy, muy enriquecedor tener como la oportunidad de enseñarle a estudiantes tan pilos. De estos programas internacionales que el colegio ofrece, les voy a hablar en particular de uno que se llama AIBI y que ese programa lo ofrecen muchos colegios allá en Colombia, en Bogotá. Y realmente ese fue como el medio para, pues yo terminar por acá, por estos, por estos lares, por estos lados del mundo. Entonces, bueno, les quiero como compartir un poco esa experiencia de, de cómo realmente, pues uno al, al vincularse como con este tipo de programas internacionales y trabajar en un colegio bilingüe en Bogotá, son como muchas las oportunidades que se hacen y pues en mi caso fue en Bogotá, en Beijing, pero...